ORTICAL TV Hola amigos de Orteical TV, mi nombre es Lucha Ducera y ante todo voy a agradecer mucho esta oportunidad que me están dando. Bien, hoy vamos a simbolizar el choque de culturas que hay aquí en España y cómo lo voy a hacer mediante un recurso televisivo muy actual. Todo esto por supuesto lo haré mediante la colaboración de mi gran amigo Fito que ahora está un poquito retrasado, pero no pasa nada. Oye, bueno, este es nuestro saludo. Bien, con este, espera que estoy explicando. Gracias Fito por traer este carrito. ¡Me tope! Vale, Fito ha traído este carrito, entonces sí, espera. Yo me voy a subir al carrito, espera, yo me voy a subir al carrito. Bien, y ahora lo que vamos a hacer, yo voy a simbolizar la cultura latina. Y él, la cultura, espera, espera que todavía no termine. ¡Eh! ¡El choque de culturas! Bueno, amigos, vertical TV. No ha salido exactamente como lo había pensado, pero creo que ha estado bastante bien. ¿Quieres agregar algo, Fito? ¡Ay! Bueno, gracias. No me toques. Vale. Sí. Hoy nos acompaña Pedro Orto, o prefiere que le llame señor Orto, ¿Pedro? Señor Orto, por favor. Bueno, usted empezó su carrera escribiendo libros de actuación para jóvenes, ¿no es verdad? ¡Suscríbete y compartí!